La verdad que ya hablando y dialogando con muchos jóvenes nos plantean la situación de lo que conocen como la experiencia laboral a la hora de conseguir un empleo. Muchos chicos que estudian, que están recibidos, cuando van a querer ocupar un puesto o llevar un currículum con el perfil suyo, se encuentran con que le piden experiencias laborales con la cual no la tienen y les impide poder llegar a un puesto laboral. Como así también en oficio, el otro día hablaba con un chico que me decía, bueno, yo tengo el carnet para conducir camiones, quiero trabajar de esto, pero me piden aproximadamente 7 años de experiencia arriba de un camión, no los tengo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para adquirir la experiencia? ¿Cómo hago para tener la oportunidad de tener la experiencia? Entonces sabemos que hay muchos programas nacionales, provinciales y también herramientas municipales con respecto a capacitaciones, a pasantías, a distintos programas que atendan justamente esto, a que los chicos puedan insertarse y tener experiencia laboral. Por eso pedimos en este caso una audiencia con el área de desarrollo para poder también ir a la agencia de empleo, para poder saber cómo están manejándose estos programas, qué alcance están teniendo, si tal vez se necesita más difusión, tal vez no está llegando a todos los jóvenes. Así que es importante esto, poder dar una respuesta a esos jóvenes que salen a buscar trabajo y se encuentran con esta limitación de no tener la experiencia en ese rubro y que eso no les permite poder ingresar al mercado laboral. Así que esperemos ver cómo están usando estos programas, esta herramienta, y en qué obviamente se puede colaborar para que los jóvenes que buscan trabajo y se encuentran con esta situación puedan tener una respuesta. ¿Ya ingresó formalmente el proyecto? Ingresó formalmente, creo que es importante tratarlo, como también lo que tiene que ver con lo que trabajamos en aquel momento, que es la ordenanza de remises de la ciudad, que la trabajamos con todos los sectores, la trabajamos con las agencias, con choferes, con las áreas. Estuvimos todo un año teniendo distintas reuniones, una ordenanza que desde el mismo sector, desde remises se pedía una modificación, incorporaciones, la verdad que se han dado también en su momento con donaciones, con respecto al dominio público, a las dársenas, se han hecho porcentajes también de descuento al momento de pagar dársenas. Y nos encontramos, no solo seguimos con cuestiones con respecto a la aplicación, obviamente entendemos dos años de pandemia, pero bueno, con respecto a la aplicación, al cumplimiento, y también ver si es necesario hacer una modificación que sea justa para todos. Creo que si se trabajó tanto una ordenanza de manera consensuada, y hoy hay cuestiones de que no se aplican o que tal vez deben ser cosas incorporadas o modificadas porque el sector lo requiere, creo que es necesario volver a tener esa mesa y que quede por escrito para que todos tengan la misma oportunidad, la misma ordenanza y que todos estén en la misma línea. Por eso hoy Villa Constitución tiene conformada una Cámara de Remiseros que es prácticamente la única de Santa Fe. También citamos a las distintas áreas del municipio, a la Secretaría de Gobierno, a todas las áreas para volver a sentarnos y ver si la ordenanza de remises que tanto trabajamos con los distintos sectores durante todo el 2018, necesita modificarse y que así sean reglas claras para todos y que se apliquen para todos.